Hola, ¿qué tal? La Bolsa de Nueva York busca una recuperación. El índice Dow Jones sube casi 300 puntos al mediodía aquí en Nueva York. Los datos económicos del día son mixtos. El Departamento del Trabajo anunció hoy una caída de 7.000 en el número de pedidos de seguro de desempleo. Este número es ahora de 395.000, es decir, el número de contrataciones es mayor que el número de demisiones. Una buena noticia. Por otro lado, el déficit comercial de Estados Unidos subió para el mayor nivel desde el octubre del 2008. El alza fue del 4,4% para 53,07 mil millones de dólares. En el sector corporativo destaca hoy Bank of America que ha divulgado que planea vender su parte de 10% en el banco China Construction Bank y estaría con conversaciones también con el fondo Kuwait y Qatar. Las acciones de Apple suben también. Ayer Apple cerró la sesión como la empresa más valiosa de la bolsa. En esos momentos la fabricante del iPhone vale 337,17 mil millones de dólares. En segundo lugar viene ExxonMobil que en esos momentos vale 330,7 mil millones de dólares. Altyazs.